hola en este vídeo te quiero enseñar a utilizar el flex list en el sistema de electrosonics para monitoreo personal con esta opción lo que vas a poder hacer es escuchar todas las señales que está recibiendo tu transmisor ya sean mono o estéreo en este momento nosotros tenemos un solo sistema m2t de electrosonics es un sistema digital para monitoreo personal y este sistema te permite tener cuatro mezclas mono o dos mezclas estéreo generando este flex list en tu body pack vos vas a poder pasar entre una mezcla y la otra imaginate que tengas cuatro mezclas mono y cuatro body packs uno para cada músico cantante guitarrista baterista y bajista además de eso tenés otro body pack el cual es tuyo para hacer monitores o para trabajar como sonista en tu body pack lo que vos podrías tener es un flex list para poder escuchar lo que está pasando en cada una de las mezclas de los músicos para configurar eso entonces vamos a ir a flex list vamos a darle al botón de menú y en principio yo voy a empezar limpiando todo lo que pueda llegar a tener debe decir que sí y ahí ya limpie las configuraciones previas que yo tenía de las pruebas que estuve haciendo ahora vamos a generar una flex list nueva para eso voy a ir a ad y me voy a quedar en este punto donde me está pidiendo que me sincronice con lo que con la señal que yo quiero estar recibiendo y generando en esta flexis en este punto el sistema va a estar esperando que yo lo sincronice con una de las mezclas que quiero escuchar entonces en el transmisor lo que tenemos que hacer es ir a la opción de flex list es esta de por acá sin flex list le voy a dar al menú y acá me va a preguntar qué es lo que quiero hacer estamos en el ejemplo de que tenemos cuatro músicos con lo cual estamos haciendo cuatro mezclas mono entonces la manera de sincronizar de esa forma va a ser enviando los canales mono canal 1 canal 2 canal 3 canal 4 canal 1 canal 2 de el sistema de la primera mitad y canal 1 y canal 2 del sistema de la segunda mitad voy a posicionar mi body pack para sincronizar me por inflar rojo y le voy a dar al botón menú ahí ya sincronizó el primero voy a sincronizar el segundo vamos a ir ahora el canal 1 pero del b recuerden siempre después de sincronizar uno tienen que volver a darle a la opción de agregar y vamos a sincronizar el último canal listo ya tenemos los cuatro canales agregado ahora vamos a ir a la opción de escuchar vamos a apretar el botón de menú y acá ya tenemos configurada las cuatro mezclas nosotros en el momento que estemos pasando entre uno y el otro automáticamente la escucha se va a cambiar en este punto yo estaría escuchando lo que hay en el canal audio channel v2 ahora estaría escuchando lo que hay en el b1 ahora estaría escuchando lo que hay en ramiro 2 y ahora estaría escuchando lo que hay en león si yo me salgo de este menú vuelvo a escuchar lo que yo sincronice en mi body pack la señal que yo haya sincronizado siempre va a estar ahí hay un short cut que es apretando el botón de back y la flecha hacia arriba nos lleva directamente a la lista flex list y de esta manera podemos movernos nuevamente por las mezclas